Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan anunció, lleno de alegría. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan anunció, lleno de alegría. Aclamó al Señor, tierra entera, servido al Señor con alegría, entró en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan anunció, lleno de alegría. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan anunció, lleno de alegría. Entra por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan anunció, lleno de alegría. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan anunció, lleno de alegría. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Príncipe, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Cordero de Dios, a quien Juan anunció, lleno de alegría. Que sea de este niño, destíe a la gente, a ver a su Padre, mudo de su amor. Si será un profeta, si será un vidente, que van a dar este libro, se recusó. Antes de nacer, existió su llegada, al fuego del niño lo cantó Isabel, y llamó a la Virgen, lleno y venturada, porque ella era el barca donde estaba él. El viata antiguo y lleno de esta venta, en él se soltaron como en piedra y mar. Muchos se alegraron de su nacimiento, fue ese mensajero que se llamó Juan. Lo envió el Altísimo para abrir las vías, de que trae al mundo toda redención, como el gran profeta, como en el quiso de días, a la paz del Hijo de su corazón. Que no era la luz, ni no haces testigo, de la vida y nuestra claridad sin ti. Que no era el Señor, ni no haces sonido, sus siervos como los corices para mí. Cantas de los siglos como Satanías, y tú serás niño que marcha ante él. Eres el alto que anuncia el Mesías, eres la esperanza del nuevo Israel. Amén. 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 Si amaré más que la vida, te alabarán mis labios. Oh, cada vez que a ti me descibe, me alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manpares exquisitos, y mis labios te alabarán jubilosos. En el Señor me acuerdo de ti, y me dando bendito en ti. Porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto concubrio. Y ahora está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hoy en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pondrás el nombre del Juan, y su nacimiento será motivo de alegría para los muchos. Precederá al Señor en su venida, con el Espíritu y el poder de Elías. Preparando al Señor, hoy en mis puestos. Crea tu las bodas del Señor, bendecido al Señor. Es alzado con himnos por los siglos. Aguas del espacio, bendecido al Señor. Ejército del Señor, bendecido al Señor. Sol y luna, bendecido al Señor. Astros de su cielo, bendecido al Señor. Gloria y rocío, bendecido al Señor. Vientos todos, bendecido al Señor. Vientos todos, bendecido al Señor. Coche y día, bendecida al Señor Luz y tierras, bendecida al Señor Rayos y mules, bendecida al Señor Vete a la tierra, el Señor En sanzero con himnos por los libros Cortes y cumbres, bendecida al Señor Cuanto termina en la tierra, bendica al Señor Cuanto termina en la tierra, bendecida al Señor Vales y ríos, bendecida al Señor Vete a la cielos y peces, bendecida al Señor Aves del cielo, bendecida al Señor Vete a la cielos y peces, bendecida al Señor En sanzero con himnos por los libros Hijos de los hombres, bendecida al Señor Vete a la cielos y peces, bendecida al Señor Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor Vete a la cielos y peces, bendecida al Señor Vete a la cielos y peces, bendecida al Señor Ateneu con a la cielos y peces, bendecida al Señor Vete a la cielos y peces, bendecida al Señor Con pies que lloran a su pueblo, y adornan con la victoria a los unibles. Que los bienes que estén en su gloria, y canten juiciosos en frías. Como victorias de Dios en la boca, y espadas de los hilos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones. Sujetando a los reyes con argoñas, a los hombres con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, os enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor. Señor, grande y terrible, convertirá el corazón de los padres, hacia los hijos. Y el corazón de los hijos, hacia los padres. Para que no tenga que venir yo, a destruir la tierra. Será grande a los ojos del Señor, y estará lleno del Espíritu Santo. Que será grande a los ojos del Señor, y estará lleno del Espíritu Santo. Precederá al Señor en su bendidad, preparándole un pueblo bien dispuesto. Y estará lleno del Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Se ha grande a los ojos del Señor, y estará lleno del Espíritu Santo. Zacarías recuperó, el uso de la lengua, e inspirado vito. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, y al Padre, y al Padre, y al Padre, y al Padre, y al Padre. Es la salvación, que nos libres de nuestro ser en Dios, y de la mano de todos los que los odian. A realizado así la misericordia que tuvo por nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre la habrá Para concedernos queridos del temor Arranjados de la mano de los enemigos Que sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y el aquilillo que llanará un profeta del Altísimo Volverás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación Y el perdón de sus pecados Por la eternidad de misericordia de nuestro Dios Nos visita el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en mi tierra Y en sombras de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Amigo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La María nos recuperó El uso de la lengua El inspirado dijo Bendito sea el Señor Dios bendito, amén Oremos a Cristo el Señor Que envió a Juan a preparar Sus caminos delante de él Y digámosle Visítanos Sol que naces de lo alto Visítanos Sol que naces de lo alto Tú que hiciste saltar de gozo A Juan cuando estaba en el vientre de su madre Haz que siempre nos alegremos De que hayas venido al mundo Visítanos Sol que naces de lo alto Tú que nos mostraste El camino de la conversión Por la palabra y el ejemplo del Bautista Ilumina nuestros corazones Para que se conviertan A las enseñanzas de tu reino Visítanos Sol que naces de lo alto Tú que quieres mostrarte a los hombres Por la predicación de los hombres Envía a todo el mundo profetas Que anuncien tu evangelio Visítanos Sol que naces de lo alto Tú que quisiste ser bautizado por Juan en el Jordán Para llevar a término toda justicia Haz que trabajemos por la justicia de tu reino Visítanos Sol que naces de lo alto Dijamos nuestra oración al Padre que está en los cielos Diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios Todopoderoso Que suscitaste a San Juan Bautista Para que le preparara a Cristo un pueblo bien dispuesto Concede a tu pueblo el don de la alegría espiritual Y guíanos por el camino de la salvación y de la paz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Salve, oh reina Padre, misericordia Vida dulzona Y esperanza nuestra A ti clamamos Desde el llamado Cicoteva Padre, sus fríos Pidiendo el corazón En este valle de la prima Volvemos tú Abobada nuestra Vuelve a nosotros Vuelve a nosotros De nuestros tus ojos Misericordiosos Y después de este desfile Vuestra Rosa, Jesús Luz lo bendito de tu tierra No ha hecho cosa igual con las demás naciones Oremos, Padre de misericordia que has puesto estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concenos por su intercesión Profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América Por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Gracias por ver el video 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 Señor ¡Suscríbete Señor Gloria Gloria a Dios Gloria 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 Amén 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 Palabra Amén 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 En el seno de mi Madre, Tú eres mi orgullo. Señor, Tú eres mi esperanza, desde mi juventud en Ti confío. Desde que me estaba en el seno de mi Madre, yo me apoyaba en Ti y Tú me sostenías. Desde el seno de mi Madre, Tú eres mi orgullo. Yo proclamaré siempre Tu justicia y a todas horas Tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. En el seno de mi Madre, Tú eres mi orgullo. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo les dijo a los judíos, hermanos, Dios les dio a nuestros padres como rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesús, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un salvador, Jesús. Juan preparó su venida, predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia. Y hacia el final de su vida, Juan decía. Yo no soy el que ustedes piensan. Después de mí viene uno a quien no merezco desatarle las sandalias. Hermanos míos, descendientes de Abraham, y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Palabra de Dios. A la bendición. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Lucas Por aquellos días le llegó a Isabel a la hora de dar a luz y tuvo un hijo Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor Le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre Pero la madre se opuso diciéndoles No, su nombre será Juan Ellos le decían Pero si ninguno de tus parientes se llama así Entonces le preguntaron por señales al padre Cómo quería que se llamara el hijo Él pidió una tablilla y escribió Juan es su nombre Todos se quedaron extrañados En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua Recobró el habla y empezó a bendecir a Dios Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos Y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso Cuántos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían Porque realmente la mano de Dios estaba con él El niño se iba desarrollando físicamente Y su espíritu se iba fortaleciendo Y vivió en el desierto Hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel Palabra del Señor ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 nombra 67 veces ¿Quién es este hombre al que se le celebra en su nacimiento? Vamos, a los santos se le celebra el día en que nacen al cielo el día que mueren a esta tierra y nacen al cielo en Juan el Bautista nosotros tenemos esta fiesta el 29 de agosto que celebramos el martirio de San Juan el Bautista ese es el día en que corresponde el día que nacen al cielo pero la iglesia celebra solamente tres nacimientos humanos el de Cristo el de María y el de Juan el Bautista los tres personajes que nacen sin el pecado original Juan el Bautista cuando María visita a su prima Isabel y Juan salta en el vientre de su madre queda purificado purificado por el Espíritu Santo y nacerá sin el pecado a estos tres personajes los celebra la iglesia de una manera especial el día de su nacimiento también aquí en la tierra como también celebrará cuando nacen al cielo pero hermanos hoy celebramos a este hombre a Juan el Bautista su padre Zacarías había quedado mudo como había quedado mudo el pueblo de Israel no tenía voz este pueblo se había quedado sin profetas se había quedado sin mensaje este pueblo que esperaba la redención esperaba la salvación pero que estaba sin voz reflejado en Zacarías y bueno vamos a decirlo también reflejado en San José no había voz era un silencio pero debía de venir la palabra Juan no era la palabra era la voz que clama en el desierto vamos Jesús es la palabra y Juan era el micrófono Jesús es la luz y Juan era el apagador no era la luz era testigo de la luz Juan es el profeta por excelencia habían venido los profetas Isaías Elías Elías el seo habían venido los grandes profetas pero a ninguno se le llamó el profeta del altísimo solamente a Juan que le tocó presentar al redentor al redentor y a manifestar insisto Él no era la luz Él no era la palabra Él no era el Mesías pero le toca presentar a la palabra le toca presentar a la luz y también al cordero de Dios que quita el pecado del mundo es más Él no era el bautismo pero bautizará al que es el bautismo a Jesús al Salvador al que purifica nuestros corazones es la voz que clama en el desierto conviértanse Juan es consciente ahora yo tengo que disminuir para que Él crezca Él es consciente si no conocemos a Jesús por más que me conozcan a mí no tendrá sentido no viene a predicarse Él viene a predicar al que es la verdad al que es el camino al que es la vida podríamos decir muchas cosas de Juan no soy digno de desatarle la correa de las sandalias los esclavos andaban descalzos cuando alguien no era hombre cuando alguien le faltaba la verdad no era verdaderamente un testigo sino era un cobarde o no quería responsabilizarse se le pedía se le pedía una sandalia para que anduviera como esclavo y Juan dice a Él no le puedo pedirle la sandalia es más no puedo aflojársela Él es la palabra Él es la verdad porque en Él mismo dará la vida es un precursor viene a anunciarlo es un precursor también viene al martirio no se adelanta al Señor abre la puerta al Señor es consciente de su misión y llegado el momento se hace un lado para que pase Él el heraldo de la verdad el heraldo del amor de la salvación podemos resumir el antiguo testamento con Zacarías y tú el profeta del altísimo serás alegría para muchos el antiguo testamento lo llama así el nuevo testamento Jesús no ha habido hombre más grande entre estos y el más pequeño en el reino de los cielos el Benjamín el hijo pequeño el consentido y la iglesia la iglesia lo proclama todos los días en la Eucaristía antes de acercarse a la comunión con la enseñanza del mismo Juan este es el Cordero el Cordero de Dios el que nos quita el pecado quien es este hombre al que hoy celebramos es la imagen de todos nosotros o debería ser pues esa imagen el que acepta su misión y el que se hace a un lado para dejar pasar al Señor es la imagen de Juan Diego que también como heraldo viene a anunciar la salvación en nuestra tierra y se hace a un lado para que María presente al Salvador debería ser la imagen del Padre de Familia que muestra al Señor y después deja que sus hijos abran el vuelo Juan el Bautista es el precursor no es la luz no es la verdad no es el Mesías pero es aquel que con su misma vida pierde la cabeza por la verdad que hoy que iniciamos un camino hacia la Navidad miren ustedes Padre por favor hace seis meses celebramos la Navidad hoy también Él viene a anunciarnos al Cordero de Dios que viene a salvarnos si Dios no nace en nuestro corazón todos los días de nada tiene sentido dejemos al Señor nacer lo dejemos crecer y manifestar como el Salvador el Redentor de nuestra existencia que Juan el Bautista nos enseñe a decirle sí con alegría con valentía con sencillez vamos a ponernos de pie los invito a renovar las promesas de nuestro bautismo renuncian ustedes a Satanás renuncian a las obras del mal renuncian a las seducciones del pecado ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen en Jesucristo su único Hijo y Señor nuestro que nació de la Virgen María padeció y murió por nosotros resucitó y está sentado a la derecha del Padre ¿creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos y en la vida eterna esta es nuestra fe es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor Amén imploremos ahora humildemente a Dios Padre que ha manifestado su misericordia para que con el mundo para con el mundo enviando a Juan el Bautista como precursor de Jesucristo y pidamosle por todos los hombres diciendo te rogamos óyenos te rogamos óyenos para que la Iglesia de Dios anuncie a Cristo con tal convicción y entusiasmo que los hombres se conviertan y crean en Él oremos te rogamos óyenos para que el pueblo de Israel escuchando la voz de Juan y los profetas llegue a reconocer a Cristo como su Mesías y Salvador de todos oremos te rogamos óyenos para que quienes viven en la esclavidad avisados por el pecado encuentren en su camino una voz que los llame a la conversión oremos te rogamos óyenos para que nosotros sigamos a Cristo con la misma fidelidad con que Juan lo precedió oremos te rogamos óyenos por el onomástico por el onomástico del muy ilustre señor Juan Castillo para que Dios a través de la interción de la Virgen María le colme de abundantes bendiciones oremos por los radioescuchas de Esner Radio El Sembrador de California y El Bajío oremos bendice Padre y misericordia a tu pueblo y puesto que pone su confianza en la interción de San Juan el Bautista concede todo lo que confete ha pedido por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Señor yo levanto mis manos Vivo canto a tu nombre. Como bailas de la vida, mis labios cantarán sin fin. Señor, lloré, mando mis almas, y malvandad, adorame. Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Presentamos, Señor, en tu altar estos dones, al celebrar con el debido honor el nacimiento de Aquel que no sólo anunció al Salvador que habría de venir, sino además lo mostró ya presente, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque en la persona de su precursor, Juan el Bautista, alabamos tu magnificencia, ya que lo consagraste con el más grande honor entre todos los nacidos de mujer. Al que fuera en su nacimiento ocasión de gran júbilo, y aún antes de nacer saltara de gozo ante la llegada de la salvación humana, le fue dado, solo a él, entre todos los profetas, presentar al Cordero que quita el pecado del mundo. Y en favor de quienes habrían de ser santificados, lavó en agua viva al mismo autor del bautismo, y mereció ofrecerle el supremo testimonio de su sangre. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, proclamando tu grandeza sin cesar. ¡Adiós! ¡Santo! 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 Es el Señor Dios del Número. ¡Han y Consistima en el Cielo! ¡Y la vida de tu gloria! ¡Oh, Santa! ¡Oh, Santa! Hosana en el cielo, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. El día verde viene en el nombre del Señor, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por este pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y Dante, gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, San Juan Bautista, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú querías reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Sí, con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Amén. 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 Ordeo de Dios, repitas el pecado del mundo. ¡Gracias por ver el video! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!